Es Leandro Baggio, me desempeño en el sector de ventas de Plastron. Estamos en esta nueva edición de Aeroactiva, tratando de, como siempre, traer un muestrario de todo lo que hacemos. En general nos dedicamos desde hace muchísimos años, ya 35 años, a toda la línea de tanques verticales, horizontales. Sumamos siempre innovando la parte de higiene urbana, juegos infantiles, cajones de herramientas. Y, como siempre, esta es la oportunidad de estar cerca, al lado del usuario, del consumidor final, de la gente que trabaja en el campo, con los productos de la mejor calidad que es lo que tratamos de ofrecer. En esta edición trajimos un poquito una muestra de todos, con muchas bonificaciones. Hemos tenido, gracias a Dios, con algunas mejoras en las condiciones de venta. Hemos podido dar plazo, estamos trabajando con muy buenos precios para el interesado con pago de contado, inclusive líneas de crédito con Banco Nación, Banco Credit Coop. Así que, en ese sentido, hay de todo para que la gente pueda, justamente, hacerse del producto que está necesitando. Siempre pensando en la mejor calidad posible, en un producto robusto, duradero, bien hecho. Así que, con esos detalles que hacen la diferencia, ¿no es cierto? Bien, decime, ¿qué tipos de productos trajeron hoy acá, más específicos? Puntualmente, en esta exposición hemos traído, como muestra, ¿no es cierto?, tanques verticales. Trajimos puntualmente un tanque de 24.000 litros, que es el que tiene mayor salida para almacenamiento de agua, almacenamiento de fertilizante, combustible, particularmente gasoil. Trajimos acoplados con tanques para apoyo de fumigador, que es un producto que tiene mucha salida, y la verdad que ya hemos cerrado operaciones al respecto. Trajimos tanques horizontales de 10.000 litros, con un modelo nuevo en formato avalado, que la verdad fue muy bien recibido por el tema de altura, estabilidad y demás. Trajimos la línea de higiene urbana, los contenedores de 240, como para uso de barrendero, o el de 1100, el de recolección de carga trasera. Así que, también, bueno, venimos con algunos otros productos en tolvas, algunos diseños que tenemos para clientes. Así que, bueno, acá en contacto con la gente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el productor cada vez que se acerca? ¿Qué es lo que más le interesa? ¿O pide algún tipo de modificación? En general, conocemos bastante los detalles, y nos dedicamos más a la personalización en el uso, lo adaptamos a ese detalle final que quiere el usuario. Se sorprenden un poco con los precios, en el buen sentido. La verdad que la expectativa, y después lo que viene pasando en los últimos años, estar en una nueva edición de la exposición, y ser recibido de esta manera, es justamente ese mimo que nos hacen, los usuarios finales de los productos, ¿no es cierto? Así que, con mucha, muy buena expectativa, y como te decía antes, ya hemos cerrado operaciones acá mismo, que tal vez hacía ya un par de años que no se veía algo tan concreto en los propios días de la exposición. ¿Los encontramos en Armstrong, dónde? Nosotros estamos sobre Ruta 9, a la altura del kilómetro 397, estamos todos los días, de lunes a viernes, a la mañana y a la tarde, y los sábados a la mañana también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.